La curva de la vela, a medida que va pasando el tiempo y en condiciones tan fuertes como un pozo, probablemente esa curva vaya variando. Los materiales igual se den un poco. Entonces, la pregunta es, ¿qué vida útil puede tener una vela de ola en condiciones como un pozo? Sí, la curva como perfil, dices. El perfil de la curvación. Sí. Bueno, depende cuánto cuidas la vela, una cosa. Pero los materiales son poliéster. Hay un cierto elasticity en las velas. Y tu pregunta depende de algunas cosas. Cuánto usas, cuánto tiempo tiene abajo del sol, por ejemplo. Todos los poliésteres que hay en las velas, que es todo poliéster, hay un degradation UV. Y UV quita la flexibilidad en las velas. Mucho tiempo abajo del sol, sabes, las velas viejas, solo monofilm, que no son malminadas, solo monofilm. UV llega muy frágil. Y hay, donde hay viejas, pierde con el sol, la elasticidad, y es muy fácil que haya agujeros. So, si, navegas abajo del sol, todos. Y luego, si hay posibilidades de poner tu vela fuera del sol, que se cuidas bien también. Enrollar sin el sal, una vela mojada de la agua de sal del mar, hay mucho sal. Y sal también quita visibilidad. Cuando enrollas, rasca. So, depende de cuánto cuidas tu vela. Mi parece que vas a navegar, no sé cuántas veces, 20, 30 veces al año, y cuidas bien la vela. Notaba que ayer hay una Neil Pride N.R. a María. Pero esa vela tiene 15 años o algo. Tiene algo ya. So, depende. No tengo una respuesta simple. Pero la curva, ¿cuándo crees tú que la curva empieza ya a no ser la vela? La curva es como... Sí. ¿Cómo funciona? Si la vela ya deja de funcionar, ¿hay momentos que la vela ya como si no funcione? Sí. Yo creo que la vida de la vela es largo, como el N.R. tiene 15 años o algo. Y depende tú. Si ese N.R. estaba montado siempre para 15 años, montado abajo de tensión, quita la vida rápidamente. Porque hay elasticidad y siempre abajo de tensión, montado para años, montado con tensión, llega muy rana y todo eso. La verdad es que todas las velas tienen esa vida de elasticidad y si montas, usas y desmontas, la vela tiene mucho más vida. Yo tengo una pregunta. Aquí se usa mucho el recusar la vela, lavarla con agua dulce. Sí. ¿Alarga la vida el recusar la vela? Sí. ¿Es importante? Creo que sí. Alarga más la visibilidad porque el sal destruye la rasca y con las pequeñas no se ve bien. Sí. Yo no cuido muy bien mis velas, pero tengo... Y cuando cambias un paño, cuando rompes un paño, ¿eso influye en la curva de la vela? Depende de la calidad del repara. De la reparación. De la postura, ¿no? De la postura del sal, sobre todo. Sí.